Pero será, che, lo que extraño el fútbol, por favor, no sé, hagan algo, invéntense algo, competencia de quien hace más jueguitos en la casa, quiero ver, no sé, extraño la cara de Bebelo Reynoso, por favor, chicos. Lo que sí no extraño del fútbol argentino son los choreos de los árbitros. Sea del club que seas, yo creo que alguna vez en un partido mínimo habrá sufrido a los árbitros, más viniendo de equipos un poco más chicos, del interior, y ahí ya ni te cuento. Pero antes, amigos, le tengo que recomendar una aplicación de celular, ¿para qué que le gusta el póker? ¿Y quieres jugar al póker? Amigo, Kaka Poker es tu aplicación. Mismo, si no sabés jugar al póker, realmente te ves unos pares de tutoriales y ya podés empezar a jugar. Además, todos los que entren y estén en mi club van a tener el beneficio de 5 dólares de bono en póker, o sea, ya te regalan 5 dólares, van siendo claros. Y todos los días ellos lanzan promociones nuevas, como por ejemplo, tenés un bono de 100% de recarga. ¿Qué quiere decir esto? Ponerle que vos le cargas, no sé, 25 dólares al jueguito para ver si podés ganar. Bueno, ellos te dan 50 dólares, ahí me voy explicando bien. Y además, como yo hice, te podés crear tu club, invitar a tus amigos y ellos te dan recompensas por invitar a tus amigos. O sea, a mí me cierra por todos los lados, ¿a vos todavía no? Entre todos los que se unan a mi club de Kaka Poker, sorteo un FIFA 21. Ahí la dejo picando, amigos, no digo nada más, calladito la boca, ya es el que entendió, entendió, sorteo FIFA 21. Vamos a reaccionar a esto. A ver acá qué tenemos, Boca contra Nules. Penalazo ese, ¿eh? No me acuerdo de este partido, ¿eh? A ver. Deja la pierna. No sé quién era el de Boca, pero deja la pierna. A ver acá, Lustó, Racing San Lorenzo. Para acá, no sé, ¿eh? Esa pasó, vamos a verla de nuevo. Esa pasó muy rapidito, vamos a ver qué onda. No sé, a ver. Eh, más o menos, ¿viste? Lo agarra, lo agarra acá, fíjense. Y es penal, es penal, es penal. Pero bueno, esta vamos a dejarla pasar. A ver acá, el mirante luego independiente, la ve, justo. Bueno. No tengo ninguna duda. Sí, qué sé yo. Es penal, es penal, es penal. A mí me parece que el arquero, el arquero, el jugador se tira un poquito, ¿no? Porque, a ver, si fuese, o sea, es penal, ¿viste? Pero loco, si iba un poquito con más fuerza. Ganaba y mentía el gol, ¿viste? Esa cosa que tienen los jugadores. A ver acá, Atlanta contra River. Nacional de partido. Que va a quedar, para la historia, pues lo va a ganar Atlanta. Y a ver acá. ¡Upa! ¿Y este penal? Inventa, Román, ¿invente? ¡Inventa! ¡Román, invente! ¡Invente, Román, invente! Si no me equivoco, el penal lo terminan errando. O sea, el karma lo pagó, me parece. Porque ese partido lo ganó Atlanta. A ver acá, Maglio. A ver la manito, papi. A ver la manito. ¡Y ese es penalazo! Ese es penalazo mal, eh. A ver acá, Boca-Belgrano. 0-0. No me acuerdo de este partido, boludo. Al palo, ¿qué pasó? La mano, ¿qué cobró? ¡Uy, no entiendo nada! Todavía no vi nada raro. Ahí está. Ah, bueno, la pelota entró. Bueno, bueno, manguen, manguen. A ver. A pesar de que eso era a favor de Boca, debo decir, gente, que... A ver, es muy complicado ver ese tipo de pelota. A no ser que hayan entrado por muchísimo. Fue muy fino. A ver acá, el último clásico antes que ríe, descienda. Eso, no sé, penal. A ver, vamos a ver qué onda. Nada, nada, nada. Nada, acá no pasó nada. Un poco le deja la mano, pero metió cuerpo. Lo mismo que el delantero anterior, eh, el de Independiente. Si vos te preocupabas por meter el gol, estabas solo mano a mano. Ponerle el cuerpo vos, boludo. Bueno, esto sí es penal, esto sí. Pasa que ahí es cualquier cosa, ese yo. Es un quilombo. A ver acá, deportivo Merlo, River, otro de la B. Mamita querida de la B, como este este muchacho con River en la B. Este es más bostero que Román. No, no, no me parece penal ese. No me parece penal. A ver acá, Atlanta contra River. Tornillo inicial 2013. Y, a ver, Gastón. Offside. No fue offside. No fue offside o sí. No, no estaba en offside. Muy fino igual. Y además, fíjense que el movimiento es muy rápido. Pero bueno, me van a decir que no, justifico a los árbitros. No, fue offside. El árbitro, no fue offside. El árbitro se equivocó claramente. Otra vez más de River en la B. Y penal. 0 a 0 iba el partido. Y es penal. Para mí esto es penal. ¿Qué querés que te diga? El Choli Dominga que la tenía. Se quiere amagar. Es penal, es penal, es penal. Si no cobró eso es un desastre el árbitro. A ver acá. San Lorenzo contra Colón. Clausura 2012. ¿Qué cobró? ¿Gol? Cobró gol. ¿Y esto? Y cobró, claro. Pero pará, el muchacho cobró coso, boludo. No, no. No te... No. O sea, el línea le dijo. Offside. El referente. No, no, no. Tranquilo. Vamos acá. Banfield, Godicruz. La pelota entra. Gol de Godicruz. Partido, no sé, creo que va a ir a 1-1. Sí. Partido, la pelota entra. Bien. O sea, mal. En realidad, muy mal. Penalazo. No. 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 ¿Qué? ¿Cómo no cobrás penal? Ah, bueno. Bueno, ya era un montón. En un minuto tuvo la oportunidad de meter dos goles Godicruz y Nati Jota, bro. Nati Oreiro. O sea, ¿qué pasó? Amigo, el penal es grosso, eh. No. El penal es muy grosso. El penal es muy grosso. Inédito. A ver acá. Olvois contra San Martín y San Juan. ¿Qué pasó acá? Penal. Upa. 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 A ver el penal. Penal. ¡Oh! ¡Mamita! ¿Cómo se tiró este muchacho? ¿Cómo se tiró este muchacho? Y a ver acá. Pesota que cobra penal. O este clásico. Me lo reacuerdo mal. Me lo reacuerdo mal. Lo empezó ganando Racing. Lo terminó dando vuelta independiente. Creo que por este penal lo termina dando vuelta. Penal que fue sumamente inventado para mí. A ver acá. Killmess Control Boys. A ver. ¿Qué pasó? La verni de nada puede salir bien. ¿Y qué pasó? Ahí se la sacó. Para mí esto no fue penal, ¿eh? ¡Ay! Sí, fue penal. Fue penal. Fue penal, chicos. A mí me daba la sensación que el defensor llega antes. Pero bueno. Fue muy rápido. Le vamos a dar la derecha a la verni en esta. A ver acá. Independiente contra River. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? A ver. ¡Manaza! ¡Pá! ¡Manaza! Vamos acá. Racing San Lorenzo. Gol. ¿Qué cobró? ¿Obside? No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Era upside? Bueno. Pero era muy infinito. A ver. El video este está muy choripán. Porque la verdad que tampoco. A ver. Hay errores y errores. Hay errores que decís. Y acá. Por ejemplo. El penal que no le cobran a. Que le cobran a Peruzzi. Contra Rosario Central en la Copa. Y decís. Es un choripán duroso. Pero este error fue así, boludo. El error parada. Hay que entender que los árbitros son seres humanos. O sea. Si yo no lo veo acá. Imagínate un árbitro en la cancha. Con todo de espalda. Todo a mil por hora. La pulsación. Es un quilombo. A ver acá. Otra vez de River en la B. Y eso fue afuera, ¿no? Fue afuera. Fue penal. Afuera. Fue afuera. Va. Salió con todo. Eh. Rodillazo abajo y todo. Fíjense. Hay rodillazo abajo, boludo. Mirá, mirá, mirá. No. Feo, feo. Feo error. Feo error. Mirá, mirá, mirá. Este fue el torneo del cuadrangular. ¿No fue? Fue el triangular. Perdón. No el cuadrangular. El triangular que terminamos ganando nosotros. Mirá acá. A ver acá. Uh. Uh. Planchoso. Pero. La Berni. Pero, hermano, ¿qué estás viendo? El Pokémon en vez del fútbol, boludo. Uy. Y bueno. Este y este. Este es mítico esto, eh. Esto ya es mítico, chicos. Acá es el padre de los robos del fútbol, más o menos, eh. Junto al de Boca Central. Estamos por ahí. Le sacan roja. Ni lo tocó. No hizo nada. El partido lo estaba ganando Gimnasia. Mano, cobró. No sé qué cobró. Tiene un quilombo tremendo la Berni. Pero queda más para el relato de la historia, ¿no? Después eso termina en gol. Y el famoso la Berni ladrón, la Berni ladrón. A ver acá. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró el muchacho este? ¿Penal? A ver. Y, mira, te digo que no, eh. Te digo que no fue penal eso, eh. ¿Y acá? ¿Nada? ¿Nada? Siga, siga. Siga, siga. ¿Qué cobró? Roja. No me la contés. No me la contés. Y ahora... A ver acá. No sé. No sé. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas, eh. ¿Y este muchacho qué hace así? Como que se calle. Esto es gravísimo, chicos. Fíjense el pelado. Mirá. Mirá cómo le va a hacer. ¿Y esto? ¿Qué? Ya es gravísimo esto, eh. No, 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 no. No te la puedo creer. Mirá. Haciéndole así al árbitro. Está bien. Voy a proceder a irme. Ustedes no vieron nada. Por la duda, ¿viste? Terminamos el video. Y listo, eh. Chao. Yo me voy así. No, no les vio nada acá, eh.